Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Leidy y bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a estar mostrando una mascarilla para el cabello graso. Y bueno, en este caso yo voy a estar probando esta mascarilla y ustedes van a ver conmigo los resultados. De lo que yo estuve investigando de esta mascarilla es que no solo nos va a ayudar para la grasa, sino a revitalizar el cabello. Y los productos que vamos a estar utilizando van a ser la sábila y una clara de huevo. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí nos vamos por el proceso. Pero antes de eso, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Y de seguirme en todas mis redes sociales que les va a estar apareciendo por este lado. Y ahora sí, comencemos. Vamos a estar utilizando una tacita de la clara de huevo y la sábila. En este caso yo voy a estar utilizando esta cantidad de sábila, ya que solo me la voy a estar aplicando de raíz a medios. Voy a estarla poniendo en la licuadora con la clara de huevo de una vez para que se revuelva muy bien. Esta mascarilla más o menos la voy a dejar en mi cabello de 30 a 40 minutos. Aquí como pueden ver ya quedo lista para ponérmela. Esta mascarilla es bastante suave al tacto y en este caso me la voy a estar aplicando de raíz a medios, ya que en esta parte es bastante grasoso mi cabello. De medios a puntas voy a estarme aplicando, como ustedes ya saben, me gusta muchísimo mi aceite de coco. Voy a estar haciendo un leve masaje en mi cabello a medida que vaya aplicando esta mascarilla y recuerden dejarla de 30 a 40 minutos. Gracias. Y listo chicos, este es el resultado. Ya de aquí ya llevo dos días sin lavarme el cabello. Para que ustedes me comprendan un poquito más. Al día de hoy, al que estoy grabando este video, es sábado. El día que me apliqué la mascarilla y me lavé el cabello fue el jueves. Entonces ya llegó el jueves que me lo lavé, el viernes y sábado que ya son dos días que no me lo he lavado. Entonces aquí ustedes pueden ver los resultados realmente si funciona. A mi me encantó, me fascinó ya que mi cabello es muy graso. Pero mi cabello de aquí hasta la mitad es graso. Y de aquí de la mitad hacia las puntas es completamente seco. Ese mismo día que yo me apliqué la mascarilla de la raíz, que es de la... Bueno, para la mascarilla del cabello graso, también me estuve aplicando de medios a puntas el aceite de coco. Y aquí ustedes van a poder ver los resultados. Se ve impresionante, se ve muy bonito. La verdad queda bastante brillosito y no se me ha engrasado tampoco esta parte. Porque como les comento, todo eso yo lo tengo bastante, bastante reseco. Recuerde que esta mascarilla, bueno, lo que es más que todo la sábila, nos va a dejar punticos blancos. Pero eso es normal. Recuerde que eso se vaya cayendo a la medida que se nos vaya secando el cabello. A mi la verdad me fascinó, la recomiendo al 100%. Por aquí les va a ir a estar apareciendo los resultados del primer día, del segundo día y del tercer día, que es hasta el día de hoy. Y ustedes podrán ver porque a mi me gusta, me encanta mostrarles los resultados así, tal cual, sin tener que, mejor dicho, tener que decir mentiras. No, me gusta mostrarles los resultados tal cual como son. Y listo chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo, que pongan esta mascarilla a prueba. Mejor dicho que la prueben muchísimo, ya que es buenísima. Nos veremos en un próximo video y Dios me los bendiga muchísimo. ¡Gracias!